...una propisa por respetar los derechos que supiéramos adquirir con nuestro empuje. Saber cuál es la posición de este vecino judicioso, que confesamente nos desea, ante adelantarnos a una guerra que parece inevitable y en hace minutos, por la determinación callada del vecino de oponerse a ello, lo dice como medio de dejar la isla en estado de traerla más tarde a sus manos, ya que si hubo un crimen político, a que solo la intriga se atrevería, no podrían echarse sobre ello, cuando hubiera nada abandonado.